como viven las personas aquí en puerto rico para conocer el verdadero puerto rico y hemos llegado al centro comercial más grande y este es el día a día de las personas como buen lugar caribeño pues la playa es fundamental en su vida diaria sillitas una mesa un buen juego de dominó y ya está si arrojas basura te pueden multar hasta con mil dólares qué bastidad que impresionante guau hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es gabriel herrera amigos y como lo vieron en el título de este vídeo y por si casualidad no has visto mi vídeo anterior de mis primeras impresiones acerca de puerto rico pues te informo que estamos en la bella isla de puerto rico específicamente en la ciudad capital en san juan me encuentro justo aquí en el icónico letrero de i love san juan está aquí también la plaza de colombia y desde aquí va a iniciar este vídeo en donde vamos a estar descubriendo cómo es la vida del puertorriqueño cómo es la vida aquí en la isla caribeña vamos a estar investigando cuánto ganan las personas cómo son sus calles dónde viven las personas o sea vamos a estar haciendo un recorrido bastante interesante a ver cómo es la vida diaria cómo es la vida común acá porque me intriga mucho saber cómo es la vida en una colonia estadounidense y es que si muchos me dirán cómo es eso de que una colonia estadounidense es que acá su puerto rico no es un país algunos tendrán esa duda quizás otros no otros estarán más enterados acerca de que puerto rico pues es un estado libre asociado que no es un estado que no es el estado número 51 de eeuu pero que aún así es de eeuu es una situación bastante complicada que les estuve explicando en mi primer vídeo de mis primeras impresiones y que ya lo tienen disponible en mi canal de youtube ahora aquí lo que vamos a ver es cómo es la vida en este lugar vamos a estar pues probando comida seguramente vamos a buscar algo de almorzar que a esta hora a la una de la tarde yo no almorzado todavía así que eso es también lo que vamos a hacer ahora sí que seguramente voy a hacer un vídeo dedicado acerca de la comida callejera acá porque me han dicho que hay muchísimas cosas que probar y es también lo que vamos a descubrir pero en próximos vídeos porque esta serie de puerto rico apenas comienza y ustedes no se la pueden perder así que bueno sin más nada que agregar vamos a comenzar nuestro recorrido bueno algo que les puedo decir y es lo que están haciendo esas personas al igual que yo es tomarse la fotografía y en el icónico letrero y es que aquí amigos en pleno corazón de san juan lo que más van a ver es turismo y es que el turismo es un gran negocio aquí en la isla y es que atrae alrededor de cuatro mil millones de dólares al año así de importante es pues el tema del turismo acá miren qué belleza de edificaciones miren qué bonitos balcones es una de mis cosas favoritas de aquí de puerto rico lo que está haciendo como más llamativo a mí de las calles los balcones hacen que sea una experiencia pues brutal además la vibra que se vive en las calles miren la gente con short de playa con sandalias las personas bien alegres contentas negocios por doquier negocios muy particulares como por ejemplo miren este aquí si es lo que están pensando si es lo que están pensando que venden aquí esto que se ha vuelto famoso por allí waffles en forma de cosas que no les voy a repetir y también tiendas pues de ropa short de playa miren 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 las trenzas que cool he visto muchos trabajos de restauración miren pintando acomodando reacondicionando calles la verdad es que se ve bastante activo que están poniendo el empeño a toda esa parte y es que claro cuatro mil millones de dólares al año en turismo pues yo también estaría pintando los edificios y arreglando el centro histórico que es donde normalmente viene el turista pues a visitar a cualquier país al que va miren si algo he visto por todos lados del centro histórico de san juan han sido plazas y esta plaza queda justo enfrente a la parroquia de san francisco de asís miren qué bonita muy amplia llena de palomas miren me han dicho que este lugar mallorca es un lugar donde vienen a comer a desayunar los turistas que es un lugar imperdible y la verdad es que se ven muy buenos por lo menos aquella torta como con mermelada arriba es como un cheesecake parece ser muy rico miren esto está muy bien como luces luce muy bien la verdad pero ahorita como que no deberíamos de comer dulce debemos de almorzar también tienen dulce pero sí que nos dijeron que eran como unos sándwiches que les rellenan de jamón que es y tal el secreto y que era el para muy rico será que es verdad miren si quieren saber qué tanto calor hace aquí en puerto rico pues miren burger king ofrece frappés de fruta esto yo no lo había visto en otro lado miren exotic frappés strawberry banana miren qué tal ahora me llama mucho la atención este kiosco acá porque dice teléfonos ahí arriba tiene como unas ventanitas aquí 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 no sé si es que antiguamente esto se usaba como cabinas telefónicas y venías aquí a hablar por teléfono porque fíjense que tienen una ventana otra ventana o sea alrededor hay 100 hay muchas ventanas no sé si esa era su función en la antigüedad hoy día funciona como un cafetín allá pero me temo que es así quien lo confirma y esta edificación de aquí que tiene por data mil cuatrocientos noventa y dos dieciocho octubre mil ochocientos noventa y dos como que es un edificio que visitan muchas escuelas desde que ahí hay una excursión de alguna escuela visitando pues el edificio aprendiendo un poquito de la historia seguramente tengo entendido que creo que este edificio antiguamente se usaba como la alcaldía de este lugar de san juan aquí está el edificio del departamento de estado ven allí hundiendo la bandera estadounidense y la de puerto rico algo que siempre me gusta ver en los diferentes lugares al que vamos son las placas de los carros piense esta dice puerto rico isla del encanto por ejemplo dice esta pero cambian a según el carro no sé hay muchas miren lo que uno se va encontrando por las calles miren aquí tienen comida y agüita y dice safe a gato se la gato una mezcla de inglés y español se incluso si es la página punto or una spanglish y miren las personas seguramente vienen dejan aquí comidita para los gatos para los animalitos y ya y también aquí pues te advierten que si arrojas basura te pueden multar hasta con mil dólares así que cuidadito guau miren qué bonita esta zona me encanta cuánto está pues entrelazado la naturaleza con edificios y más y son así tipo coloniales tan bellísimo y aquí estamos a pasar por debajo acá para ir hacia otro lugar que por cierto esta puerta en la cotidianidad del viejo san juan en la antigüedad pues era la puerta principal amigos por aquí era la entrada oficial y la simbólica por aquí materiales suministros y el tráfico cotidiano entraba por estas puertas de aquí y desde aquí amigos entraban y procedían por la caleta de san juan hacia la catedral para darle gracias a dios por haber llegado a salvo eso lo hacía pues justamente por aquí ahora nosotros vamos a hacer lo contrario en vez de entrar vamos a salir wow miren qué puertas enorme wow qué bonito miren qué espectáculo y una pequeña playa aquí abajo si tuviera un short de playa puesto pues me lanzó o no será muy buena idea bueno ahorita vamos camino hacia el paseo de la princesa y fíjense que estamos caminando justo por fuera de la muralla todo esto es forma parte pues de la muralla por este lado de acá está la fortaleza que estuvimos visitando en el primer vídeo y miren las vistas que tenemos de aquí qué hermosura qué hermosura miren este gran árbol que está aquí qué belleza que aprovechando pues la sombra de este hermoso árbol les tengo que decir algunos datos acerca de la vida aquí en puerto rico y es en cuanto a miren el dinero cuánto ganan las personas aquí miren aquí se paga por hora como en eeuu y más o menos más o menos el pago por hora está sobre ocho y medio nueve dólares la hora esto pues depende también lo que vas a ganar mensualmente es dependiendo de las cantidades de hora a la semana que te den si te dan 40 horas a la semana o menos un part-time full time entonces un full time ya sería 40 horas semanales pero me dicen que normalmente las empresas pues no contratan a full time para evitarse ciertos pagos entonces te dan horas pero por debajo de las 40 horas semanales pero si se llega a dar el caso de que la empresa te contrate por 40 horas semanales serían unos mil 360 dólares aproximadamente mensuales que vas a estar ganando aquí en puerto rico ahora los gastos cuánto van a ser los gastos pues se los digo un poquito más adelante y mucha gente anda con sus carros con el volumen alto paseando por ahí con su reggaeton y me estaban comentando que cuando las personas tienen el volumen alto de sus autos las guaguas lo que sea se le dice boceteo así se conoce pues a eso que hacen las personas cuando suben los volúmenes a todo lo alto a todo lo que da en venezuela creo que le decimos bullero y esta amigos es la fuente del paseo de la princesa miren qué bonito es además que tiene de fondo pues el lindo mar las banderas ondeando un muy buen lugar para tomarse fotos para venir a dar un paseo porque justamente es el paseo de la princesa porque miren justo enfrente hay un paseo entonces estoy viendo allá unos kiosquitos como unos soldos no sé si es que vendan algo de comida o souvenirs vamos a ir a investigar a ver qué tal pero mientras que llegamos allí les puedo comentar acerca de los gastos por ejemplo alquiler cuánto van a pagar las personas de alquiler por acá pues miren está bastante costoso por lo que me estuvieron comentando y esto me lo estuvo comentando pues amigos suscriptores que me he conseguido por el camino a los que suelo preguntarle este tipo de cosas para que sea el propio local que me diga estos datos y me dicen que el alquiler más barato que se va a poder conseguir es sobre los 500 dólares aproximadamente y puede este precio incluir o no el gasto de la luz y del agua a veces sí a veces no dependiendo la persona que te alquila entonces si nos ponemos a sacar cuentas de si una persona que tenga la suerte de tener full time y que gane 1300 sobre los 1300 dólares y gaste 500 nada más en alquiler pues es un gasto bastante representativo porque sólo alquiler además de la comida que últimamente está muy cara cuánto puede gastar una persona promedio en comida mensual es un poquito más adelante miren esto siempre me ha parecido súper cool cuando las personas de seguridad ya sea policías por ejemplo en este caso es del turismo miren las motos que utilizan que cool están tan súper guay cómodas verdad bueno ahora sí vamos a investigar entonces qué es lo que ofrecen aquí en estos tolitos a ver qué cosas se pueden conseguir vamos a ver será que hay algo de comer será que son sólo adornos veamos aquí están montándose apenas como maticas aquí tienen collares bisutería y en crédito conchas de mar en collares por aquí por este lado tenemos unas muñecas que lindas por aquí tenemos portavinos tablas qué bonito miren qué culo está ese lugar allí está súper bonito que es cool mira qué perrito está bonito y aquí tenemos como aceites aquí se están empezando a montar horita bien vasijas tazas velas aromáticas miren por aquí algunos arcillitos más bisutería aquí tenemos algunos imanes en muñequitos miren pues apoyando al artesano local pues compramos nuestro imán acá y fíjense qué bonito y qué particular es es hecho en madera es la bandera de puerto rico y aquí tenemos al coqui que es la ranita el animalito símbolo de aquí de la isla y lo particular además es que está hecha o sea la ranita aquí en este adorno está hecho con la semilla que se utiliza para un instrumento que es el güiro que es un instrumento típico también aquí de puerto rico entonces no me pareció mejor que llevarme esto para el imán de nuestra nevera está súper bonito además en este paseo de tener disponible pues todos estos puestos increíbles de artesanías y demás tenemos un bello parque aquí para los niños disfrutar miren qué cool está bastante completo en qué culpa esto de aquí qué bonito está bueno amigos y habiendo hecho el recorrido por el paseo de la princesa nos habían estado recomendando un lugar muy muy típico para probar comida típica y es este manolín nos dijeron que aquí se comía muy rico y todo el mundo viene a comer aquí y bueno estamos leyendo aquí el menú de cebollado churrasco pollo a la parrilla mani tierra con de pollo miren el lugar que rico el aire acondicionado miren que tienen como una barra aquí si se va sentando por allí donde vayas viendo nosotros vamos a sentar aquí y vamos a ver qué tal está la comida bueno miren se ve que es un lugar muy muy típico en las fotos allí de toda la historia del lugar además personas que han venido miren para refrescarnos durante el almuerzo yo me pedí un jugo de acerola un fruto que se da en centroamérica así redondito rojo es cierto en la parte de abajo tiene como la y es como un chavarcito aclito llegado mi comida miren arrocito tengo que camarones tengo aquí carne tajadas y miren unas habichuelas muy rico se ve muy casero la verdad bueno vamos a probar a ver qué tal está les digo que fue la comida más rápida que pido en mi vida carne con el arrocito está muy bueno y lo que tengo que destacar siempre es el sabor de la carne ayer también con el mofongo la carne estaba brutal vamos a probar las habichuelitas pero bueno la habichuelas pero bueno plátano plátano nunca queda mal y vamos a ver el camarón y un tanto y vinició a ver nos trajeron a probar pana no es el pana de venezuela que es para panas no es panas esto aquí parece como un patacón el pantacón punto riqueno yo creo que esto es yuca yo creo que esto es como un patacón de yuca frita sabía yuca así quien confirma que esto con yuca ya terminamos de comer los precios fueron de 40 dólares esa comida para allí para mí yo me comí como ustedes vieron camarón con carne arroja habichuela maduro maduro aquí le dicen maduro el plátano maduro este la bebida y angie comió arroz habichuela platanito maduro y bebida también con angie fueron 40 dólares yo sinceramente siento que la comida aquí es bastante cara no sé si es porque estamos en el centro de san juan y puede ser menos ahí es cara más barata bueno para mañana venimos entonces gracias gracias pero sí que me ha parecido costosa la comida y yo creo que va más por los precios de que de eeuu si la gente pues tiene un poder adquisitivo más más alto cualquier ciudad o país de latinoamérica la verdad pero es que o sea 42 20 dólares por persona me parece o sea ya 15 podría ser algo ya más normal pero es que ayer también comimos en el vídeo de mis primeras impresiones y ahí sí que pagamos 60 y pico pero claro el lugar ya era un poco como más temático era más bonita exacto ya eran otras cosas pero bueno vamos hacia el morro porque un lugar que me han recomendado muchísimo para ir vamos a ver que nos encontramos en el camino porque son unos 20 minutos aproximadamente caminando desde por acá así que vamos para allá algo que me llama mucho la atención es saber por qué hay tantos jeeps de este tipo o sea es que están por todos lados nada más aquí para uno allá hay más dos no sé por qué es tan común ese carro será por el tipo de terreno no sé o que la gente les gusta mucho ese tipo de vehículos aquí en la isla quien me puede decir miren esto que hay dos más por todos lados lógico que los hemos conseguido bien esto aquí hay uno aquí hay otro algo que si no va a ser muy difícil de encontrar en un lugar bonito para tomarse una fotografía y es que en cada esquina que se paren simplemente allí con este fondo miren qué belleza miren han escuchado del barrio la perla si no lo han escuchado seguro lo han visto estoy seguro de eso porque justo en el barrio la perla fue donde se grabó el vídeo o uno de los vídeos porque está siendo superar en la actualidad por otro vídeo de una canción de niños pero por el vídeo más reproducido del mundo y es de la canción despacito de louis fonsi y daddy yankee justamente se grabó allá abajo en el barrio la perla me han dicho que puede ser medio peligroso entrar pero no estoy seguro de eso la verdad es que me he sentido muy seguro en esta zona de san juan que dicen ustedes quieren que bajemos hasta la perla a grabar un vídeo a ver cómo es el barrio del vídeo de la canción más famosa y vista del todo el mundo si quieren denle like a este vídeo si llegamos a los 50.000 likes pues bajamos allá para saber cómo es el barrio de la canción más reproducida de todo el mundo igual por nada pero aquí se va a ver una foto increíble que van a ver por mi cuenta de instagram gabriel herrera barra baja va a quedar increíble miren qué cool aquí tienen bolsitas para los animales se las proporcionan de una vez y todo agarras la usas y botas miren esto creo que es una de las entradas al barrio sí señor aquí como que bajas porque el barrio la perla está por fuera de la muralla miren es todo esto de aquí todas esas calles por allá pero quieren el vídeo ya saben qué hacer guau con razón nos decían que teníamos que venir a el morro que impresionante que vastedad guau miren eso vean qué bonita esta zona tiene la gente viene aquí con sus niños a volar papagayos que no sé cómo le dicen bien aquí todavía pero miren este jardín aquí que impresionante miren la gente viene con sus mascotas hacen picnic que culmina que está el abuelo o el papá de ese niño pues volando papagayo y esta calle está muy bonita además muy muy bonita y bueno amigos eso que tenemos allá al fondo ya esa estructura que vemos allí es el castillo de san felipe del morro este se usaba para defender a la isla de posibles ataques marítimos a diferencia del castillo de santa catalina que estuvimos visitando en nuestro anterior vídeo allí pues se defendía la ciudad de ataques terrestres este es todo lo contrario esta es vía marítima vamos a ver qué tanto podemos conocer dar una vueltica cerca allí y ver si conseguimos subir el dron acá miren alguien ya por aquí sabe cómo se llaman los papagayos en puerto rico con los papagayos puertorriqueños son chiringas chiringas lo acaba de decir no chiringas exacto no y lo sé porque lo acaba de decir ahorita en su vídeo exactamente los tienen aquí a la venta porque al parecer es un sitio para hacer esto porque hay mucho espacio no hay árboles y está perfecto realmente para hacerlo mucha gente y no 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 sólo niños ojo la gente grande también lo está haciendo yo quería uno pero yo la verdad no sé volar papagayo o chiringa la verdad nunca aprendí de niños nunca aprendí y yo veía a todos los niños en la calle hombre volando papagayo allí sí que me decían de niños que volaba mucho papagayo eso no sé o sea así me decían de joven más eso pero yo nunca volé uno la verdad que nunca volé uno usted volaban papagayo aprendieron a a volar papagayo miren esta es la entrada hacia el castillo de san felipe del morro esta gran recta hasta allá hasta el final miren qué bonito los alrededores los amplios jardines miren qué cool bueno aquí nos están dando una pequeña reseña de que este este campo en particular frente al morro pues es lugar para volar las chiringas o papagayos como también se le conoce en otros lugares pero desafortunadamente las chiringas y el hilo después los abandonan porque ya se dañan o x ya no quieren seguir volando lo dejan tirado y pues suceden este tipo de cosas dañan pues la vida animal y la vida silvestre y además ensucian pues la bahía de este lugar así que si la usan y se divierten pues igual lancen a llevar si ya no sirve o si ya no quieren llévense la mientras que caminamos esta gran recta hasta llegar a la entrada del morro pues les cuento cuánto se gasta aquí mensualmente o cuánto se puede llegar a gastar mensualmente en comida según lo que nos han contado más o menos más o menos en la cuenta está sobre 100 dólares por persona eso sí o sea no es que se van a dar un lujo en comprar en el supermercado con ese dinero pero puedes comprar lo básico lo que vas pues necesitando semana a semana pues para un mes ahora por ejemplo me dijeron el ejemplo una familia de tres personas puede llegar a gastar entre 300 y 400 dólares mensuales y esto es reponiendo semana a semana lo que va faltando no haciendo por ejemplo mercados grandes entonces miren me han comentado también que la comida ha subido últimamente pero esto ha sucedido a nivel mundial creo que la comida ha incrementado en todos lados debido a los eventos de ucrania entonces bueno yo creo que todo tiene que ver pero sin duda alguna pues representa un gasto bastante importante al mes entonces más o menos calculen unos 150 dólares de comida más los 500 que ya hablamos acerca del alquiler pues son 650 y todavía falta muchos otros gastos más miren justamente el monumento que tenemos aquí pues hace honor a el ataque holandés de 1625 que ocurrió aquí frente a nosotros en estos campos que vemos acá en el 1625 los soldados holandeses contra los españoles aquí pues defendieron la ciudad a capa y espada el asedio del ataque duro un mes los holandeses casi lograron capturar a san juan pero los defensores españoles en el morro y los ciudadanos los ahuyentaron y pues si muchos ciudadanos criollos defendieron junto con españa pues sus propias tierras en contra de los holandeses y esto lo que hizo fue evidenciar la necesidad que tenía españa de mejorar la defensa de san juan porque casi casi lo logran así de importante sería san juan para los españoles que miren a capa y espada la defendían miren aquí en el morro el precio de la entrada es igual que en el desacta catalina es de 10 dólares para mayores de 16 años y de 15 años para abajo es totalmente gratis así que miren esta es la entrada abren hasta las cuatro y media desde las nueve y media de la mañana justamente están cerrando en este momento llegamos tarde allí están cerrando las puertas pero vamos a tener unas escenas de drone increíbles del lugar pero venir al morro no es nada más entrar al castillo porque tienen unas vistas brutales de miren de la isla bella y hermosa miren esto lástima que pues por el polvo del sahara no podemos contemplar más claro pues todos los alrededores pero sí queda para apreciar bastante la belleza del lugar en allá del fondo tenemos el barrio la perla justo aquí miren qué belleza ese muchacho pues está volando ese papagayo bien fácil he llegado a la plaza de los gatos miren ahí hay uno aquí hay otro que parece un león parece un león y está grandote miren aquí hay dos más contados en estos carmen en este son inmensos allá hay otro aquí abajo del carro y como dos más hay por todos lados miren miren ahora vamos a subir por esta calle que es la calle el sol que aquí pues es donde los locales quieren evitar a los turistas vamos a ver qué tantas cosas puede ofrecer este lugar vamos a comenzar desde el inicio y vamos a ver qué es lo que consumen los locales a dónde van qué sitios suelen frecuentar porque está precisamente es la calle de los locales miren algo que debo destacar es que aunque me siento en un país de latinoamérica sí que por ejemplo todo el tema de los vehículos casi todos son nuevos o sea vehículos modernos y a veces normalmente en este tipo de lugares si fuese un país de latinoamérica como tal que aunque es un país de la cosa bueno ustedes me entienden no tiene puros vehículos nuevos y es algo que voy a destacar porque normalmente uno ve son vehículos viejos en latinoamérica como un metro sueles ver algunos que pasan pero aquí miren ven mustang jeeps nuevas o sea de todo tipo pero nuevos miren a ver subí para esta calle precisamente porque tengo la seguridad de que vio una actriz de hollywood y entró una boutique aquí entonces me hice el loco para no molestar me hice el loco subí para acá y ahora voy de aquí para abajo y en lo que salga de la tienda pues para que ustedes la vean verdad y después me digan el nombre de la actriz porque no me acuerdo exactamente el nombre de la actriz pero lo voy a estar investigando y voy a esperar a ver que salga porque entró una boutique está como aquí a mitad de calle es una actriz peri roja blanquita ya tiene su edad pero fue muy conocida en los años 90 creo allí tú te acuerdas el nombre de la actriz me sonrió y se pasó al lado de un vehículo y el hombre tiene una música tan buena que él se sentía tan atrevido que le agarró sus maracas y le iba manejando y dándole a las maracas miren entre la música del carro tocando maraca adentro y la actriz me distraje y no pude grabar nada ni a la actriz ni al señor que estaba tocando la maraca adentro ella me vio y se sonrió porque fue espectacular haber visto aquello sí 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 totalmente y yo me sonrió y ella es ella extremadamente blanca y delgada pero su cara y feliz roja no bueno miren a la actriz la van a ver ahorita por la izquierda de sus pantallas la verdad es que no quiero molestarla entonces yo voy a hacer que estoy grabando aquella calle y ahorita van a salir por allí miren la verdad es que esta calle está siendo muy bonita pensé que iba a estar un poco descuidada por ser una calle donde normalmente frecuentan los turistas pero no está bastante bonita al igual que todas las demás algunos edificios remodelados otros no pero sí que pensé encontrar más vida en cuanto a restaurantes tiendas bares ese tipo de cosas pero la verdad he visto muy pocos mira aquí pasa algo muy raro en ese balcón hay unos muñequitos y hay un cerdito allá arriba como en la cornisa porque no lo sé el hombre señala al cerdo tiene la soga atrás de él imagino que lo quieren hacer de comida y el cerdo no se deja miren un poquito porque vi rumba por aquí escuché música la medalla puros si esta área como más local hola en la que hay mesa para tomarse una buena cerveza en la medalla y publicidad y tenemos por aquí el malecón una pequeña parte del malecón y aquí empieza la comunidad de la perla miren es como la entrada principal ahí te lo anuncian miren el particular nombre de ese restaurante se llama la vergüenza puerto rican chinchorro y es como un bar pero miren es como tres pisos para allá arriba a ver ya viendo recorrido un poco de las calles de san juan sí que nos tenemos que ir a un sitio que normalmente van las personas que viven aquí en puerto rico y es un lugar muy común que mucha gente pues visita para recrearse para divertirse para ir a un lugar diferente y no es precisamente la tienda donde fue allí a comprar unas cositas es un centro comercial y nos dijeron que teníamos que ir a uno precisamente que se llama las américas plaza las américas plaza las américas es bastante grande por lo que pude ver en el gps estamos aquí en el viejo san juan y de aquí vamos a agarrar un uber que nos lleve hasta allá vamos a hacer un vistazo a ver qué tal está ese centro comercial y bueno conocer un poquito de la vida diaria también de las personas a ver cómo es un centro comercial aquí en puerto rico bueno miren otra cosa común de ver por aquí el día a día de las personas es también los que ofrecen sus productos aquí a los turistas pues viven de la gran cantidad de turismo que viene a la isla año a año miren ponen sus puestos por aquí allá fue el restaurante donde comimos ayer justamente más hacia adelante así que son calles bastante movidas o por lo menos ese señor que ofrece pues tomarse una fotografía con las guacamayas que no estoy muy de acuerdo con eso pero que le vamos a hacer miren para llegar a plaza las américas nos vamos a trasladar en uber y ya estamos en él nos está costando casi unos 8 dólares aproximadamente desde el casco antigua de san juan es una de las formas que mejor he conseguido para trasladarme aquí es rápido es fácil de utilizar se las recomiendo mucho así que bueno para allá vamos y además más más económica es verdad que nuestra conductora vivía nos está allí haciendo la acotación y es verdad porque un taxi cobran muy caro es la verdad y la facilidad de este tipo de aplicaciones no sólo de uber es que cuando tú eres extranjero muchas veces no hablan la lengua no has cambiado la moneda saliendo del aeropuerto entonces tiene mucha ventaja porque si yo no sé hablar castellano en inglés yo no tengo que hablar con ella todo lo que es más fácil y no tengo que estar cambiando dinero entonces y además quizás más seguro para que la gente se sienta más seguro exacto también el tema vuelto es lo mejor y usan mucho el transporte de los locales si lo usan mucho cuando salgo de la zona turística toda la gente el trabajo ok y qué tal funciona el transporte público aquí en la isla es que aquí no se gusta casi no primero porque es una isla y aquí todo el mundo tiene yo te diría que el 75 por ciento de las personas tiene que o sea el 75 por ciento de su propio vehículo tiene entonces que lo usaría el joven que todavía no ha sacado la licencia o el ancianito el joven es el que usa el uber mamá el uber y lo lleva a todos sitios y yo transporte cuando te sales del área turística todas las personas son a trabajo claro yo lo llevo y lo traigo al trabajo para trasladarse aunque llegan mucho más acuérdate que el transporte como aquí no hay trenes y es guagua la guagua se tarda mucho tiempo en llegar entonces como no son no es que esté lleno pues entonces la guagua pasa cada una hora y entonces en realidad el uber cobra por distancia tú coges un uber que te lleve a tres minutos a cuatro minutos lo que te conozco son tres y cuatro dólares pues usa el uber en vez de la guagua y mira he visto muchas chicas trabajando de uber yo soy una retirada felizmente retirada que me puse a ser uber que genial y te gusta el trabajo me gusta yo trabajo más la zona turística me gusta más porque como una machina voy aquí de aquí viejo san juan condado y la verde playa plaza la américa viro acá y estoy como con una machina y trabajas todos los días regularmente cuando necesito mucho dinero como ahora que me voy de vacaciones y se gana bien si se gana bien se puede saber más o menos un promedio ok 40 horas a la semana cogiéndole el el truque a uber claro después ganar mil dólares mil dólares trabajando 40 horas semanales 40 horas semanales le sacas unos 200 de gasolina que está carísima 200 y pico te ganas unos 800 dólares semanales el negocio el negocio porque semanal claro y por ejemplo como este carro es nuevo no llevamos grandes mantenimientos ahorita no de ninguno no voy a nueva yola llevar a mi nieto mire y cómo funciona el tema de las pensiones acá como pensiones aquí utilizan eso de que cuando se retira la persona le hace un pago mensual ok acuérdate que aquí nosotros estamos juntos pero no revueltos con los estados unidos claro nosotros tenemos seguro social porque deducen que es la pensión básica de seguro social pero el seguro social tiene un máximo de dos mil dólares ok es que te puede ganar una millenada y aportar pero el máximo son dos mil mensuales y hasta el 401k que es la pensión que también te van retirando durante todos tus años de servicio y luego te lo da de mensualidades y ahí tu maché a seguro social con si hiciste el 401k claro ahí eso depende de lo que tu aportes dependiendo de lo que tu aportas pues es lo que te luego te van a dar al momento de tu retiro yo también adicional a 401 acá mi compañía que no todas las compañías lo tienen tienen pensión yo trabajé para l'oreal 22 años y tengo pensión también adicional amigos y hemos llegado al centro comercial más grande de puerto rico plaza las américas y es espectacular miren los alrededores esta es en la parte del lobby donde te deja el taxi aquí hay un de cheesecake factory que estuvimos probando por primera vez esas cheesecake y son deliciosas a lo mejor hasta se nos antojaría una horita pero bueno vamos a ver vamos a recorrer un poco el centro comercial a ver que nos encontramos por allá de ahí miren apenas entran tienen aquí bolsas para el paraguas el desinfectante que ya no creo y aquí también la temperatura pero está apagado el centro comercial está espectacular apenas entramos miren tenemos a mango tenemos por aquí unas tiendas muy bonitas tenemos tiffany anco o está inaugurando o está regalando algo porque está repleto de gente adentro en unas piezas muy muy bonitas y ahorita que estamos armando nuestra casa en venezuela estamos ahí pendiente de adornos y tal me gustan los perritos están lindos y mire tienen exhibición de carros aquí adentro tiene como a la seguridad el centro comercial tienen carros aquí para que los veamos carros nuevos que cool miren esto increíble está brutal es que hay de todos motos tri motos bicicletas y aquella que veía miren motos de agua guau el centro comercial es enorme no 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 miren esto que cura está bien esto un cobra un cobra gt 500 hay un toyota supra y que tuve la oportunidad de manejar una vez estando en méxico guau miren qué lindo brutal y miren este la parte del faro es la entrada de aire qué hermosura bueno miren aquí en este centro comercial sí que me siento en eeuu tiene mucho la pinta de los centros comerciales en eeuu miren esta gran mamalona está increíble miren en el centro comercial hay un concesionario tesla miren entramos aquí al adidas y tienen una cinta para probar los zapatos miren es que cool miren en esta tienda tienen un dispensador de agua adentro de la tienda y se lo ponen alrededor de los vasos que tienen disponibles para la venta que está en una tienda de esta vez que hay donde te venden quick silver billabond columbia todas estas marcas miren lo que les estaba comentando temprano aquí solicitan empleados desde 9 dólares la hora favor pedir de solicitud ven que no los engaño con los datos que les doy miren allí va un chico asiático con una cámara como la que yo tengo justo aquí grabando y tiene un teléfono en la mano con un trípode viendo lo que va ocurriendo y creo que él está en vivo y le quiere llegar realmente yo amo tu cámara gracias amigo qué tal oye tú eres todo anda también lo que tengo un canal de YouTube yo tengo un canal de YouTube yo lo que es YouTube ya que es YouTube Gabriel Herrera Gabriel Herrera Gabriel Herrera is it a travel booking around the world yeah all right nice to meet you, all right, bye you have to do one from Puerto Rico, take the advice yeah, okay we all see you all night in serious? in serious? wow, that's good they are all the same thank you very much they are very good, thank you very much I took a photo to you, come on, come on, come on, of course do you take it? I take it, come on oh crap you have 1.5-6 million subscribers? yeah yeah god damn un pleasure what is your name? Virgilio Virgilio, un pleasure Carmen un pleasure thank you very much thank you very much a pleasure thank you very much thank you very much miren pero antes de llegar al yunque teníamos que conocer un lugar muy famoso que es la placita si, me lo recomendaron mucho los suscriptores así que bueno vamos a pasar por allí y Vanessa sabía que era un sitio del que debíamos pasar así que aquí está very colorido, que bonito pensé que era un lugar solamente no, se le llama así a la zona miren todo eso, que cool miren plaza del mercado miren que bonito esto me imagino que se pone repleto de gente música, bebida, comida miren todo esto, es como una un alrededor, osea es como una cuadrita y alrededor pues tiene muchos bares lugares para comer se ve espectacular miren los famosos aguacates wow mira los aguacates ah mira los aguacates que belleza no, el mercado está bellísimo por fuera también y esa es la plaza de mercado de Santurce mira, mira, mira consigue verduras vean que belleza vean que belleza bueno una pasada rapidito por la placita y sus alrededores para el que le guste la rumba pues aquí es el lugar donde tienen que venir señores que belleza bueno miren y ya estamos aquí por la placita de noche la gran y famosa placita miren esto el movimiento que hay ahorita la rumba que hay wow todo el mundo se viene para acá bueno miren y ahora nos hemos venido a disfrutar un ratito del ambiente nocturno para ver como se la pasa aquí en Puerto Rico pues tanto turistas como locales porque esto amigos vienen turistas y locales a disfrutar de la música de la comida de las alcapurrias de la cerveza en la famosa placita miren este ambiente que bueno está wow y ustedes van a ver cuando pasamos por aquí de día ustedes ya vieron fíjense lo diferente del ambiente ahora de noche la gente reunida aquí los negocios con las luces y es toda esta cuadra aquí todo alrededor de la plaza del mercado que ahorita está cerrada por la hora pero miren que hay negocios por todos lados luces por todos lados está increíble el ambiente muy muy bueno miren esas pantallas allá arriba que brutal está eso miren ahora nos vamos a acercar a algo muy famoso lo más famoso de la plaza además de los negocios y son los aguacates miren esto unas esculturas aquí de unos aguacates miren eso yo me imagino que el punto de concentración es que nos vemos en los aguacates de la plaza está brutal ¿no? este aguacate está cerrado si está cerrado yo me imagino yo me imagino que la gente dice mira nos vemos en los aguacates de la plaza este está abierto este está abierto estará maduro o estará verde bueno si lo abrieron que porque estaba maduro ah buen punto mi amor miren aquí es parte pues del mercado como tal que ahorita está cerrado pero miren que venden frutas, verduras miren por allá las calabazas, las bananas bueno amigos otro día continuando con la vida diaria de las personas para saber cómo viven las personas aquí en Puerto Rico y una cosa que sí me dijeron era que tenía que venir a Piñones porque es el verdadero Puerto Rico vamos a ver entonces qué es lo que nos ofrece aquí Piñones qué vamos a conseguir, qué vamos a ver para pues conocer este otro lado de Puerto Rico porque no es nada más San Juan ni el casco antiguo así que bueno nos vinimos para este otro lado de acá que está como que a media hora más o menos de San Juan como 15 minuticos, 20 minuticos dependiendo de la fila de autos que haya así que bueno ya estamos cerca miren por aquí me están diciendo que tengo que probar el bacalaíto y yo dije bueno si vamos a probarlo es un pescadito chiquito y me dicen que no que ya lo voy a ver pero bueno vamos a ver dónde conseguimos el bacalaíto y qué tan hito es pero algo que si no fue chiquito fue el precio del estacionamiento 10 dólares lo único es que está muy bien ubicado y que te pueden regresar la mitad si consumas en el restaurante de al lado por lo menos vamos a ver entonces qué tal está esta zona y por qué me decían que tengo que venir acá para conocer el verdadero Puerto Rico miren aquí hay muchos lugares para comer restaurantes yo quiero ver allá a ver qué es lo que venden allí miren esto aquí miren toda esta comida pulpo, camarones, chapín, carne miren esto miren esto pinchos miren esto esto yo no lo había visto qué es esto son las alcapurrias ah estas son las alcapurrias que lucen diferentes son las que son más legrandotas claro miren la verdad es que el restaurante está full 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 hay variedad de comidas por todos lados miren esto aquí gran variedad de cosas pero esto sin duda alguna llamó mucho mi atención patas de pollo en pincho con tostones bueno para el vídeo de comida callejera pues tuvimos que probar la alcapurria nuevamente pero aquí en piñones eso lo van a ver en nuestro vídeo de comida callejera que les estoy grabando va a estar brutal ya allí se la está comiendo ahí pero no les queremos dar spoilers porque tienen que ir a ver ese vídeo y teníamos que probarlas aquí en piñones porque nos dijeron miren bacalaitos y lo que es alcapurria en piñones y nosotros hacemos caso miren ahora vamos a dirigirnos hacia otro lugar de comida para probar el bacalaito frito eso también lo van a ver en mi vídeo de comida callejera vamos a buscar el lugar que está por aquí y esto es lo que van a conseguir en la zona de piñones miren muchos lugares para comer fritura aquí se paran pues los carros de lado y lado hay estacionamientos como el que cogimos nosotros y toda esta recta aquí eso es lo que van a conseguir comida a pie de calle para pues engordar y por supuesto vamos a ir a una parte muy famosa así que ya ustedes van a ver cuáles bueno seguimos recorriendo aquí la zona de piñones miren esta área aquí ah miren aquí hay más lugares de comida y miren aquí estas grandes sillas para tomarse una linda foto con las banderas de puerto rico miren que belleza y si accedemos por esta zona vamos a salir hacia el área de la playa wow miren esto miren la gente se viene aquí con sus cabas con sus mesas toldos sillas miren esto aquí se arman las rumbas wow miren aquello allá es como una piscinita miren todo el gentío allí wow que saboroso esta super cool esta parte aquí wow y las vistas que se tienen miren esto que belleza que belleza con razón es un lugar donde vienen muchos locales y también me comentan de turistas a pasar pues el día acá y hoy que es fin de semana hoy es día sábado pues más aún miren eso que es sabroso para refrescarse de este calor está perfectísimo miren allí ah y si les provoca algo pues simplemente con cruzar la calle hacia aquel lado tienen todos los sitios de comida que estábamos viendo hace un momento allí y este es el día a día de las personas aquí en puerto rico como buen lugar de costas como buen lugar caribeño pues la playa es fundamental en su vida diaria y poder disfrutar de ellas además pues eso amigos no tiene precio yo creo que es muy diferente la vida de las ciudades costeras a diferencia de la vida que se tiene dentro de las ciudades dentro de las urbes donde no tienes contacto con el mar yo creo que es algo totalmente diferente y es esto amigos disfrutar de la familia de un rato de playa esta es la vida común aquí de las personas miren sillitas una mesa un buen juego de dominó y ya está miren lo congestionado que es el lugar miren toda la gente que viene aquí miren la cantidad de carros por ahí pueden ver lo turístico del sitio bueno acabo de ver el bacalaíto y no es ni chiquito ni es un pescadito es algo totalmente diferente si quieren saber cómo es el bacalaíto cómo lo hacen y qué tal saben pues tienen que ir a ver el video de comida callejera porque eso es lo que estoy a punto de probar aquí en piñones el ambiente está muy bueno aquí miren amigos y curiosidad aquí también como en venezuela que no es el único lugar que aceptan pago móvil también tienen esa forma de pagar aquí simplemente con el número de teléfono hacen una transferencia a través de la aplicación a través del número de teléfono y listo qué tal miren aquí estamos viendo un negocio bastante popular el boricua miren este aquí está lleno ahorita estamos viendo otro lugar emblemático de piñones y es la posita de piñones miren esa piscina allí esa piscina natural y ahorita vamos a intentar estacionar para ver más de cerca bueno y nos hemos bajado porque teníamos que ver esto de cerca pues aquí si esa playita que vieron antes se reúne gente pues este es el point este es el lugar miren esto aquí qué divinura wow qué sabroso se ve esto y es que miren se forma una piscina totalmente natural porque hay una barrera justamente allí entonces fíjense cuando la marea está baja esto se deja pues llenar de agua toda esta parte aquí todo eso aquí y pues se hace eso una piscina natural donde pues la gente viene a disfrutar un rato acá no hay peligro con los niños porque está totalmente tranquila el agua no es tan honda miren qué paz qué tranquilidad wow miren eso agua cristalina la brisa sabrosa está genial miren eso definitivamente que para este día me viene muy mal vestido tenía que haberme traído un short de playa porque estuviese justo allá metido estas avecitas aquí están curiosamente allí estabilizadas por la brisa que hace miren y simplemente pues lo mismo pasa con la playita que estuvimos viendo antes la gente viene a divertirse aquí pasarla bien se viene con sus carpas con sus sillas con sus toldos se traen su comida o la compran aquí en el lugar pero en definitiva el objetivo es pasarla increíble es increíble ah 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 bueno amigos y nos vinimos a pasear a otra área totalmente diferente un poquito más a las afueras de san juan del viejo san juan Que es la zona donde normalmente se paran lo que son los cruceros Esto los días domingos y lunes Usualmente pues llegan aquí los cruceros Y pues los turistas disfrutan de la ciudad Y estos son los alrededores que ellos ven Miren qué bonito Áreas de esparcimiento Además que miren está cayendo el sol Y se va a ver una bella y hermosa tarde Miren qué bonito el lugar por aquí Y bueno este paseo pues lo recorren también muchos locales Porque es parte de toda esta vida que se vive De este lado de la ciudad Está muy bonito la verdad Y ahora que no hay sol así pegando Pues al final de la tarde se pasea mucho más cómodo Miren este es el monumento al faro aquí La verdad es que recorriendo este malecón Y pasando por los muelles donde pues desembarcan los cruceros Me dan ganas de hacer otro crucero Pero esta vez por el Caribe Eso puede estar muy muy divertido Y si se para en lugares como Puerto Rico Debe ser increíble Debe ser brutal Porque además que estos lugares pues son más calurosos En Europa siempre es todo como más frío No sé qué Aunque es toda una experiencia O sea cada uno tiene su encanto Y si por ejemplo nunca has ido a Europa Pues un crucero por Europa Es lo mejor O sea miren esa guaguay Qué clase de autobús es ese Autobús camión Autobús camión Es como Es la parte delantera de una gandola Pero con la parte de atrás de un autobús Qué cool está eso Miren aquí justamente pues llegan los cruceros Para que esté todo claro Y las cuentas bien claritas El departamento de hacienda ahí Fiscalizando todo lo que se paga por esa gente Claro que sí miren departamento de hacienda Ese edificio grandísimo que está allí Y más allá es el congreso Miren por ejemplo por esta zona no habíamos estado Aquí está el Sheraton Está un Walgreens Está Señor Frogs Miren esta zona está muy bonita Y al caer la tarde Siempre todo se ve más bonito aún Y aquí hay un montón de puesticos Miren la gente paseando por el malecón Sentados allí disfrutando del atardecer Pues con la vista del océano acá Aquí también conseguimos souvenirs Bisuterías Miren acá Carteras, lentes Miren ya que a esta hora se activa como un poquito más el comercio Callejero en esta zona Por aquí no habíamos pasado No habíamos tenido la oportunidad de pasar Y pues aprovechamos ahorita para poder ver un poco también de esta zona Por este lado también tenemos lugares para comer Aquí hay Tijuana Hay más movimiento de personas ya más hacia este lado Miren hasta carcasas de teléfono Cinturones Hola Miren aquí está un tarot también Miren esto aquí Y pues claro que debía haber un letrero que dijese Boricua Miren esto que belleza Que belleza esto acá Amigos y con este letrero que dice aquí el gentilicio Boricua Yo creo que puedo dejar el video hasta acá Así es la vida en Puerto Rico Creo que estuvimos conociendo un poco más acerca pues de las vivencias De los lugares De los diferentes sitios que también frecuentan tanto turistas como locales Y aunque seguramente nos va a faltar muchísimo por mostrar muchísimo por recorrer Pues los días siempre son limitados Y tenemos que estar constantemente viajando y conociendo más lugares Y aquí en Puerto Rico justo después de grabar este video Tengo muchos otros lugares para ir Pero bueno por el momento va a ser hasta aquí el video de hoy Yo espero que les haya gustado y hayan aprendido un poco más acerca De la vida cotidiana, de la vida común del Boricua Si quisiera que me dejen en los comentarios Que fue lo que más les llamó la atención Que fue lo que más les gustó De lo que vieron el día de hoy Y si conocían algunos de estos lugares O habían oído hablar acerca de ellos No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube Activen la campanita de notificaciones Para que siempre sepan cuando suba un video nuevo También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram Que es Gabriel Herrera Y allí les estoy compartiendo al momento En el preciso instante en que estoy en los lugares Para que me sigan a diario Y no esperen hasta los videos en YouTube Amigos desde aquí, desde San Juan, Puerto Rico Me despido, nos vemos en un próximo video Bye bye, se les quiere ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!